Suscríbete y dale a la campanita. Un poquito diferentes, pero otras, pues oye, que sean por lo menos tan buenas como ha sido este año. Bueno, pues tenemos aquí al S&P 500 un poquito para ello. Y ahora voy a responder a la pregunta del millón, porque estos días se ha hablado mucho de los vencimientos de esas opciones, que nos estaba haciendo ahí un poquito de presión a la baja por los precios que tenían y demás, y que empiezan a liberarse. ¿Cuáles son los horarios de vencimiento? Bueno, primero vemos el S&P 500 que al principio parecía que había empezado. Vamos a ver el rango horario. Pues bueno, a la baja cayendo, luego se ha recuperado, ha tenido un mínimo ascendente, ahora ha intentado ir a este máximo que había hecho aquí, no ha podido. Vamos a ver si tira o no tira, pero bueno, en el resto de bolsas no tenemos bolsa, o sea, no tenemos DAX, no tenemos IBEX, no tenemos... en Europa están de reposo, no sé si algún país la abre, pero vamos, que en principio están todas de reposo. O sea, si vamos aquí al DAX, pues tenemos el precio de ayer, en el IBEX 3 cuartas de lo mismo, con lo cual, bueno, pues no es importante. Ya está cerrado el año y punto. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. No sé si... no recuerdo yo si tienen sesión o tienen mini sesión. Bueno, me da igual. El S&P 500 sí que está funcionando, ¿vale? Que es el que estamos viendo ahora mismo y, bueno, pues que tiene su sesión normal y corriente. Este mercado no descansa. En cuanto a Bitcoin, bien, Bitcoin en una hora contra el títer en Binance. Bien, pues tenemos dos mercados diferenciados de opciones, ¿vale? Las opciones son importantes porque es un mercado de derivados que mueve muchísimo dinero. Y mueve muchísimo dinero de golpe. Y los días que vencen esas opciones, pues pueden condicionar el precio. Evidentemente, en el largo plazo, no lo van a condicionar demasiado. Pero en el corto plazo sí que hacen a veces escabechina y a veces que nos favorecen. ¿Vale? Ni más ni menos. Pero hay gente que dice, no, 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 si esto no... El mercado de opciones y de futuros no afecta sobre el precio. No es verdad. Claro que afecta. ¿Vale? De hecho, todos estos días no se ha tenido parados porque estaban esperando el cierre de final de año. Punto. Y eso entonces afecta. Afecta en el corto y afecta en un medio plazillo. ¿Vale? ¿Que no va a afectar a que suba a lo mejor Bitcoin si tiene que subir a un millón? Pues no, evidentemente. Pero claro, por el camino, pues hay cosas que suceden. Y luego, dependiendo de lo que estés haciendo, pues te puede afectar más o te puede afectar menos. Entonces, como afecta, vemos que tenemos una vela a las 9 de la mañana que ha pegado un buen pepinazo de un 2 y pico por ciento. ¿Por qué? Pues porque, muy sencillo, esas opciones, digamos, de particulares, de la gente normal como nosotros, ¿vale? Han vencido entre las 8 y las 8 y media de la mañana dependiendo del exchange. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ¿qué ha pasado con la vela a las 9? Pues que ha salido disparada. Porque imagino que los contratos han salido buenos, han quitado presión bajista y empiezan a tirar un poquito al alza. Ahora, las del CME, que es las que está esperando ahora el mercado, ¿vale? Bueno, aparte después del pepinazo, pues tienes que tener un impulso, retroceso, ¿vale? Y luego ya veremos si hay un impulso. Son a las 4 de la tarde UTC, que significa que nosotros somos UTC más 1, con lo cual será a nuestras 5 de la tarde cuando venzan esos contratos. Entonces, tened muy en cuenta esto, porque dependiendo de la posición en la que estés y demás, puede afectar. Ya hemos visto que, digamos, las de andar por casa, las nuestras, las pequeñitas, pues bueno, han sido positivas. Vamos a ver cómo son las del CME, que básicamente son institucionales o de grandes fortunas. Con lo cual, pues pueden afectar bastante más. Se espera que afecten de forma positiva, ¿vale? Eso es lo que se espera. Luego ya veremos a ver lo que deciden. Porque el mundo es quien lo maneja, es quien lo maneja. En cuanto al aspecto técnico, muy bien, Bitcoin ha hecho un impulso importante. Ahora debería de apoyarse en la zona de los 48, otra vez, ya la ha pasado, me apoyo en ella y ya continúo. Tenemos varios cruces interesantes, importante, bueno, ya nos dio el cruce, nuestro cruce con la línea Nitro. Nos ha dado ahora un cruce de la EMA 20 con la de 50 en una hora, ¿vale? Estamos hablando de una hora. Vamos a irnos a 4 horas, ¿vale? Que también está muy interesante. ¿Por qué? Porque hemos pasado la EMA 20. Importante que esta vela cierre donde está. Yo no digo que cierre ni más arriba ni más abajo. O sea, donde está, está ideal. ¿Por qué? Porque la siguiente vela de 4 horas intentará atacar esta zona y quedarnos entre medias de la de 100 y la de 50. Ya empecemos a poder frenar esta caída de la de 50 sobre la de 100, que sea un impulso más hacia arriba y podamos atravesar después la de 200. Sería lo ideal. Ahora, esto es como un cuento de hadas, ¿no? Importante. Algo que ha pasado que sí que también es importante. Teníamos estas zonas de mínimos que iba descendiendo, 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 descendiendo. Hemos hecho una zona de máximos y otra, ¿vale? Equivalente a la anterior. Y ahora hemos hecho otra zona de mínimos superior a la anterior. Es decir, aunque, a ver, aunque se vea que parece idéntica, el cierre está por encima de los cierres anteriores y el mínimo está por encima de los mínimos anteriores. Esto es relativamente positivo, ¿vale? En tanto en cuanto, ¿ahora qué tenemos que cumplir? Bueno, primer paso cumplido, que era pasar los 48. Segundo paso, pues irnos a esta línea que tenemos aquí verde, a la zona de 49, 400. ¿Por qué? Porque son estos máximos, esta zona de máximos que hizo aquí, máximos que hizo aquí y este soporte aquí. Y es la zona que tenemos que atacar. Si la pasamos y nos apoyamos por encima de ella y seguimos subiendo, fantástico. Si no la pasamos, nos volveremos a ir otra vez a hacer un mínimo posiblemente inferior a este. ¿Vale? Eso es cuando la gente dice, ay Dios mío, que no vamos al infierno. Ya veremos a dónde nos vamos. Pero de momento lo que hay es esto. Importante, a partir de la media de 100 aproximadamente, y nuestra línea nitro, veremos cómo empezamos a estar en zona de construcción en cuatro horas. ¿Qué es lo que buscamos? Una zona de construcción en cuatro horas. Espero que no se nos venga abajo como ha pasado esta vez, con este hombro, cabeza, hombro que nos hizo aquí. Y se nos vino. ¿Vale? Entonces, buscamos que se mantenga estable en esa zona y poquito a poquito vaya subiendo. Para llegar a dónde? Pues a la zona a través de máximos, ¿vale? Que debemos de volver a atacar. Lo normal, que si hemos llegado a la parte inferior del canal y además hemos hecho un mínimo superior, pues volvamos a la parte superior y posiblemente, si todo va bien, después de haber hecho un mínimo superior a la anterior, sí que podamos romperla. Y si no romperla, acercarnos un poquito más, hacer un mínimo superior en esta zona, la zona de 49,5 y luego ya romper. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Si el mercado es positivo, ¿vale? Esa es una de las vertientes. Y lo vamos a dejar ahí, en el mercado positivo, porque en el mercado negativo ya sabemos dónde vamos, dónde tenemos los soportes. Que bueno, tenemos nuestra zona de soporte una y nuestra zona de soporte, yo creo, de claudicación, la de zona de 4500. Y ya está. Entre medias tenemos la mecha, famosa, en la zona de 42. Pues esas son las zonas. Yo creo que no hace falta recalcarlo demasiado, pero sí, oye, pues el camino positivo que podemos coger, vamos a intentar ser positivos a ver si empezamos el año bien, igual que empezamos el año pasado, que ha sido brutal. O sea, todo este año 21 ha sido impresionante. Bien, la dominancia está subiendo. Con lo cual, si la dominancia sube y el precio de Bitcoin sube, vamos a verlo en la web, haciendo dominancia sube, precio sube, las altcoins bajan. ¿Qué está pasando con las altcoins? Bueno, esto es Kraken contra el euro, ¿no? Pero está todo verde, verde, todo, bueno, bueno. Menos, bueno, menos, pero es Perp y Sushi, que están un poquito y es nada. Está todo verde, todo verde. Increíble. Vamos aquí a verlas contra el dólar. A ver, esto es trampa, ¿vale? Lo que os estoy diciendo. Vamos aquí, vamos a ver aquí, a ver, aquí. Vale, esto en realidad es la altcoins contra Bitcoin, donde vemos si están positivas o negativas. Vemos que poco positivo, 5, 5, 4, 2 y ya estamos aquí, 0. Y en la parte negativa, pues, bueno, pues tenemos unas pocas más, ¿vale? Que están, no es demasiada pérdida, es muy poquita, ¿vale? Pero, bueno, los shorts, ¿ves? Y sí, es un 6%, bueno, algo normal. O sea, que la verdad es que, en realidad, ¿ves? Sushi contra el Bitcoin, también pierde un poquito, un 4, o de Rose otro 4, o sea, un protocolo otro 4. O sea, que tampoco es importante. No son algo, por supuesto, un 6 y pico. Sin embargo, en las acciones contra el dólar, bien, bien, porque, claro, Bitcoin va para arriba, pues, todas estas van para arriba. Kip, venga, Velas, recuperando un 14%, que después del sufrimiento de estos últimos días, pues, bueno, ha llegado a la zona de soporte. Pim, para arriba, bien. Bien, ¿qué más tenemos? Phantom, que también lo está haciendo bastante bien en estos días, está haciendo una bandera de osos en esta zona, así que bastante bien. Fa, también un 8,38. CHR es 8%, CVR, que hablábamos el otro día, compadre, ahí lo tienes, ¿vale? Y sigue hasta la zona de 5,6. Block, un 7%, vaya salida más buena. Vamos a ver si terminan el día de esta manera, o incluso, inclusive, algunas las pueden terminar mejor, ¿vale? Pero vamos a depender también, lo que pasa es que ya hemos visto a las 5 de la tarde, recordarlo. ICP, ahí, haciendo lo suyo, aquí está, tiene una línea de tendencia, ¿vale? Que ya tenemos como una especie de, un suelo, bueno, una especie de suelo, no, un suelo, un segundo posible suelo, que vamos a poner un segundo suelo ascendente. Y aquí van a empezar a hacer cruces, ¿vale? Puede ser que en el momento de romper la línea de tendencia, plaf, se vaya a los 41, ojito, ¿vale? Con este aviso, porque creo que es algo que mucha gente está buscando y posiblemente haga ese movimiento. 1.005%, Basic Attention Token, 5,82, ya ha recuperado la senda de lo que decíamos que tenía que hacer, que era un toque, ¡pum!, a la zona de resistencia, ya lo pegó, lo pegó, me he dicho, pegó dos. Caída, en vez de quedarse en la zona de soporte, donde tenía marcado 1, 2 y 3, pues ha caído un poquito más, y se ha recuperado ya, empieza el camino otra vez a la alza. Esto es señal que tenemos en el grupo VIP, que ya se cobró una parte, y vamos a ver si cobramos una segunda parte. Luna, muy bien, 5% también, o sea, fantástico, como que ha hecho aquí un suelo, además tiene un esquema de pajarito, las alas, el pico y las alas, porque lo normal es que se venga a la media de 50, a ver si pelea con ella y es capaz de romperla. Atom, otro 5,5%, se va por los máximos estos que tiene aquí, vamos a ver, aquí, vemos que Atom hizo algo que es el esquema que buscamos siempre, ¿vale? A ver, aquí tenemos un pico importante de posterior, pero me interesa esta zona, ¿por qué? Porque originalmente son este toque y este toque los que mandan con este toque. Este fue una falsa salida, con lo cual se queda ahí. ¿Qué hemos hecho? Romper. Se rompió, hizo un intento de pullback, pero no lo que sería otra línea, ¿vale? Diferente, que no es esta, y tendríamos que ponerlo en diario, pero bueno, no me importa. Media de 200, soporte perfecto y para arriba. En el momento que pase esta zona, que tenemos aquí un pico, otro pico y este anterior, se nos va a los máximos. De momento tendría que venirse a la zona de 37,5 aproximadamente. ¿Vale? Vamos a verlo aquí. 37,5 que es otro 20%. Y luego ya la zona de máximos, que es un 35%. O sea que muy atentos porque está haciéndolo muy bien, está pasando otra vez el soporte. Después de testearlo y venirse abajo, no se vino tan abajo como la vez anterior. Está desde una posición mucho mejor atacándolo. Así que ahora, si nos vamos a diario, ¿vale? Ahora sí podemos ver perfectamente que aquí lo perdió. Perdió la línea de tendencia, pero como ha sido una falsa salida, la ha recuperado y en tres días, tacatás. Se está a para comerse este máximo. En el momento que pase este máximo, con estos que tenemos aquí, ¿vale? Este es un poquito superior, pero bueno, este que es un poquito inferior, estos dos, en el momento de los pases, seguramente se nos vendrá la zona de 37 y pico. Estos picos que tenemos aquí, ¿vale? Y luego ya al máximo que tenemos aquí, con este doble techo, quizás sí. Bueno, doble techo relativo, pero bueno, sí se podía considerar un doble techo. ¿Qué ha pasado? Que es importante, fijaros, cómo aquí subió más verticalmente de lo que ha bajado aquí. Es decir, cuando vemos un esquema de este tipo, una subida mucho más vertical que la corrección, posiblemente de esta corrección vamos a salir muchísimo más reforzados, ¿vale? Y, ¿por qué? Porque en el tiempo duran lo mismo, ¿vale? Pero en el camino se ha cogido mogollón de gente a lo largo de mucho tiempo, ¿vale? Más tiempo. A partir de aquí empieza a subir. ¿Por qué? Porque ha sido una zona de acumulación. Y la zona de acumulación, ¿qué objetivo tiene? Pues un reventón al alza. Y ahí está. Así que muy bien por parte de Atom, ¿vale? MDX también está muy bien. Farm también sigue bien. Rune, bueno, en general, es que son subidas generalizadas. O sea, no es algo que sea puntual. Muy, muy bien. Felicidades y enhorabuena a los premiados. Vamos a terminar con Bitcoin, que es el rey de la casa. Bueno, vamos a ver Ethereum, que hace unos días que no vemos demasiado Ethereum, porque ha hecho el movimiento interesante de diario. Se nos vino esta zona de soporte. Este toque que tuvo aquí, toque que tuvo aquí. Vamos a ver. Ahí. ¿Vale? Se apoyó una vez, dos veces, se ha apoyado tres veces y está volviendo a salir al alza. ¿Qué pasa? Que esta zona que tenemos aquí, en la aproximadamente 3.950, pues puede ser una pequeña resistencia ahora. No creo que le vaya a poner demasiadas pegas, ¿vale? Pero sí que es cierto que puede ser una zona interesante. Ahora, cuando nos acerquemos a esta línea de tendencia y la rompamos, nos vamos a por los máximos anteriores. Eso que no le quepa duda a nadie. ¿Vale? De momento, con esta línea de tendencia, ha ido a 50% del canal, ha dado fallido y hemos vuelto abajo. A ver si esta vez podemos ir a la parte de arriba, dar fallo abajo y romper hacia arriba, que sería lo ideal. Es lo que queremos todos. Otra cosa es que se cumpla. ¿Por qué puede hacer eso? Porque estamos, veis que estamos aquí haciendo una forma de cuña también. Si cogemos esto, aquí estamos generando una cuña. Y las cuñas, cuando rompen, lo que hacen es irse al alza con mucho más fuerza de lo que podían haber hecho si no hubiera sido la cuña. Además, tenemos una especie de doble suelo. Entonces, yo apostaría a rotura de cuña, irnos justo con la línea de tendencia y la línea del canal, más o menos ese punto, esa confluencia, al ser poderosa, volver a la zona de soporte y ya romper. Eso es lo que yo creo que va a hacer Ethereum. ¿Que lo haga o no? Ya es otra cosa. Pero bueno, en fin. Vamos a terminar con Bitcoin. Y esta tarde, así de una forma rápida, nos vemos. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me gusta. Así que bueno, vamos a ver si terminamos bien esta tabla de 4 horas, bien pegaditos a la media de 100, de tal forma que en la siguiente vela podamos atacar hacia la de 200 y nos quedemos por debajo de ella. Por Dios, que no salga disparado a la de 200, porque entonces sí que podemos perder. Y es lo que no queremos. Lo que no queremos es perder. Estamos aquí para ganar. Aunque hay veces que, para bien o para mal, se pierde y esto es la realidad. Así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!